Hola chicas, adquiriendo la lotería un año antes. Mira este. Bueno, esta es mi abrigo. Uy, que por cierto, ya lo tengo que limpiar, ¿eh? En cuanto llegue lo lavo. Chicas, bueno, me acabo de arreglar, estaba viendo la lotería, pero ya tengo que salir. Así que voy a salir con Nano a darle un paseo un rato y a comprar unas cosas que tengo que comprar. Bueno, que miré ayer. Miré un gorrito negro muy chulo aquí en una tienda de aquí de Masquefa. 9 euros. Tampoco era tan caro. Si me lo compro, ahora os lo enseño cuando llegue. Y qué más. Ah, bueno, y charramos un ratito. Este vídeo sí que va a ser cortito. Charramos un ratito. Pongo el vídeo del árbol, que también lo voy a subir al YouTube Short. Y ya está. Porque ayer, menudo vídeos metí de casi una hora, ¿eh? Casi una hora. Nano, nos vamos, cariño. Mirad, ha pegado una vomitera esta mañana. No sé qué le pasaba. ¿Se ha levantado con fatiga, mi niño? ¿Se ha levantado con fatiga? ¿O se come cosas de Lucas que tira en el suelo? No lo sé. Bueno, chicas, espero que... No sé si os habrá tocado ya algo o no. O porque todavía el gordo a esta hora no ha salido. Son las 12 de la mañana. Y no ha salido. Bueno, y si no, pues salud. ¿Qué es lo que decimos? Es que sin salud, chicas, sin salud no hay nada. Porque sin salud no puedes trabajar, no puedes hacer absolutamente nada. Y sin trabajo tampoco hay dinero. Así que lo primerito es la salud, que hasta que no la pierden no se sabe lo que tienes. Bueno, chicas, me voy a comprar y ahora nos vemos. ¡Hola, Luqui! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo está, mi niño? No se puede entrar a la calle. Vamos, sí, pero... ¡Uy, mano! De verdad, ¿eh? ¡Uy! ¿Lo veis? ¿Lo veis? Porque es una flechita. No se mueve. Mirad, chicas. Le quito... Le quito el arco. ¡Ay, ay, 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 ay! Es que le queda bien, eh, mirad. Mirad, chicas. que se lo quito y hablamos, ahí hablamos y hacemos todo lo que tenemos que hacer de poquito, eh chicas y poquito ah, esperad un momento que mientras es que no sé si ponerlo aquí al ladito o dejarlo aquí en medio porque se va a ver muy pequeño bueno, como le voy a poner un youtube short pues en el youtube short si que lo vais a ver a pantalla completa y lo vais a ver muy bien, vale, así que mientras yo le quito esto a Nano me quito el gorro y os enseño el que me he comprado el que me he comprado y eso, os dejo con las fotitos del árbol, ah que por cierto a esta hora todavía no ha salido el gordo todavía no ha salido el gordo venga, vamos a con el vídeo ¡Gracias! 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 Bueno, antes de despedirnos he ido a la farmacia también y mirad me he dado un regalito como siempre de todos los años no sé si os acordáis que el año pasado también me regalaron a todo el mundo y me la venga acaba muy bien este de baño de Aloe Vera es muy, es pequeñito como de viaje y sabéis lo que hago yo que yo lo uso para el pene íntima porque como es tan pequeñito pues lo pongo allí en el bidet o en la gucha y y como es tan natural pues no hace tal pH así que muchísimas gracias a la farmacia de vacuna, te oface aquí que sois todas maravillosas y me he comprado el gorro pues sí, me lo he comprado en negro 9,90 es una tinta que hay aquí que ahora no me acuerdo como se llama esperad que guarda el un del puesto a lo que lo tengo aquí porque también el pobre que se despida ay aquí que alegría de verdad yo me alegro se llama igual como parece como de igual pues igual y es de lana, lo veis chicas claro, los que llevo de tela pues abrigan pero no abrigan tanto y cuando anoche lo vi mira, tiene aquí esto mira ay, tiene una corona no me da cuenta una coronita mira que bonito y esta ya única y lo veis tiene por aquí el fredo y esto no me pica creo tanto bueno, aunque nosotros tampoco os creáis que me pica que soy muy exagerada pero me gusta mucho con visera y vi cuando anoche lo vi que salí con el lana un rato por la noche digo pues mañana voy y me lo miro a ver y la verdad que me lo he probado ya y por cierto ya me lo voy a poner porque chicas si vierais todo lo que tengo que hacer todavía vean 8 8, 8, 0, 0, 8 han salido muchos 8 por eso en el quinto premio también bueno pues así me queda pues así vean que chula esta ya única no por eso se ve más pequeño pero bueno bueno pues así me quedo porque chicas me voy solo esperad que cambio de posición para que lo vean si yo sentarme aquí pero es que lo voy a tener que lo voy a tener que que encerrar porque el nano no lo deja despídete de las chicas y desearles una feliz navidad feliz navidad bueno a Luqui ya lo voy a poner en la jaula es que sabéis que pasa que si me pongo allí al lado de la jaula va a haber contraluz feliz navidad vean que lo meto aquí cariño no os muerda vale pues chicas de verdad que muchísimas gracias otro añito más otro año más aquí y yo súper encantada uff bueno pues eso deciros otra vez que muchísimas gracias por haber estado otro añito aquí conmigo parece mentira pero como pasa el tiempo como pasa y que os deseo una feliz navidad en familia en una familia con amigos sin amigos como vosotros queráis pero el caso es pasarla en paz con salud esperad que la nota me se quiere despedir ay si y y nada más chicas que aunque yo me haya quedado en el camino en lo más de todas maneras aquí acaban todo lo que le han hecho porque acaban el 24 o sea si hasta el 22 hoy 22 23 24 que creo si no acaban el domingo acaban el domingo antes de antes de navidad y acaban pero bueno yo como me he quedado ahí volando bueno o sea ya ya yo acabo aquí con el con el polo y y y eso es decir que todavía tengo muchas cosas que hacer o sea se han creído primero para sacar a Nano y y que corra un poquito y que ande pero yo ahora me voy a Mercadona a comprar porque no sé vosotros decir si habéis comprado algo ya para navidad o sea de compras de comida de navidad porque yo no he comprado nada nada iba a ir mañana pues no voy a ir ahora que habrá menos gente aquí en este Mercadona o en el Aldi no sé dónde voy a ir y porque iba a ir más tarde también a la tarde pero viene mi hija a traerme lo que yo os digo que cuando nos volvamos a ver vais a a acompañarme en este proyecto en esta cosa que me va a traer que yo no quería porque bastante tengo como para ahora ponerme a jugar eso pero bueno entonces va a venir y no voy a tener el tiempo tampoco de ir a comprar así que voy a ir a comprar las 6 o 7 cosas que tengo que comprar para las comidas y ya está chicas que que otra vez que muchísimas gracias que me repito muchísimo pero muchísimas gracias por el vídeo del árbol muchísimas gracias por todas las fotos que me habéis mandado muchísimas gracias por vuestros comentarios que me habéis dado durante todo este año que si vosotros aquí pues nada y que no lo dejo chicas a ver que no lo dejo que no me voy que no me voy porque a mí me va bien lo que pasa que me voy a tomar como un respirito ¿vale? como un respiro entonces el día que yo diga wow tengo ganas de grabar porque hoy me encuentro con energía para transmitirle a las chicas alegría y motivación entonces pues ve la cámara y grabaré un vídeo pero mientras tanto no así que si no estás suscrito suscríbete porque en las estadísticas de YouTube a veces pone que se ve el 80% no estás suscrito y el 20% no estás suscrito pero es que eso nos pasa la mayoría ¿eh? y toca la campanita sobre todo y más ahora de las notificaciones porque como no va a ser martes y jueves pues no os fiéis igual un día pues lo subo ¿no? en Instagram sí que estaré más activa ¡ah! Elena vale ahora me estoy acordando Elena Macilla gracias de verdad porque aunque sea siempre con un corazón con un besito con lo que sea siempre está ahí siempre está ahí con su comentario y me dijo que ella no tenía más cosas que ella solo me seguía seguía YouTube que ella no tenía Instagram lo que entendí que no tenía nada que solo y que le daba mucha pena pero bueno que se tenía que descansar pues ya está ¿no? pero que muchas gracias Elena que tranquila que si no tienes Instagram pues tampoco pasa nada tampoco es que subas mucho tampoco pero bueno en Instagram sí que estaré un poquito más activa porque son vídeos más cortos entonces pues si hago algo pues ahí ahí lo pondré y aquí también hay chicas que yo digo que no y a lo mejor luego de repente aunque sea uno a la semana lo subo ¿eh? bueno y que no quiero nombrar a nadie chicas no quiero nombrar a nadie porque ya sabéis todas quienes sois y por eso por eso no voy a nombrar a nadie esta Navidad porque ya sabéis quienes sois todas las que me veis todas las que me comentáis día a día en los vídeos las que sé que me veis y no me comentáis porque se queda mira hay muchas muchas pero sé que estáis ahí así que nada más chicas que no sé si os habéis enterado algo con Luqui creo que sí que Nano os dice también feliz Navidad y que yo me voy a comprar y hacer un montón de cosas que madre mía lo que me queda todavía por hacer por hacer besitos bye os quiere no sé no 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 no